Hola, soy Erika de Corros y Mujer y aquí estoy viendo el vídeo que han hecho para disfrutar de venidor desde casa y para que hagamos caso nos quedemos en casa y muy pronto podamos ir allí a disfrutar de todo lo que esta ciudad tiene para nosotros pero mientras tanto quédate en casa. Hola, soy Elisa de la Q-Women y os quería preguntar por favor que todos nos quedemos en casa para poder volver a disfrutar muy pronto de nuestras actividades de aire libre y de nuestros viajes y visitar ciudades bonitas como venidor. ¡Gracias! Me encantaría calzarme las zapatillas y recorrer todos esos rincones que nos regala venidor. De momento tengo que verlos a distancia pero estoy segura que muy pronto podré hacerlo. Así que yo me quedo en casa. Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bueno, parece mentira que hace tan solo unas pocas semanas estuviéramos pasándonos la pipa en venidor disfrutando de esa super ciudad y ahora estemos aquí en casa encerrados. Pero bueno, es lo que toca, es lo que tenemos que hacer por el bien de todos y por poder estar dentro de nada disfrutando de esas playas, de ese tiempo, de ese sol y de esa maravilla. Nada más, os mando un beso enorme, quedaros en casa y vamos a por todas que de estas salimos juntos. Todo va a salir bien. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias.